Bueno, hoy nos encontramos en el municipio de Durania. Allá al fondo vamos a estar en una de las plantas productoras de leche donde se almacena la leche para llevar a diferentes lugares de Norte de Santander y de Colombia. En este centro de acopio en el que vamos a estar visitando se almacenan aproximadamente unos entre 1.500 y 2.000 litros de leche diarios. Esta leche es recolectada de diferentes fincas y más o menos entre 80 campesinos que se levantan todas las mañanas a hacer su ordeño y llevan esa leche donde es refrigerada y es transportada hacia Cúcuta y de ahí es distribuida a diferentes lugares del departamento y de la nación. Como todo buen pueblo, su iglesia grande en toda la mitad de este parque. Si lo ven un poco solo es porque hoy estamos entre semana. Me imagino que los fines de semana se llenará un poco más el parque, saldrán con sus familias. Y bueno, este es Durania. Algo que me llamó la atención es que le llaman eso, la Tacita de Plata de Norte de Santander. Lugar cafetero, lugar de deliciosos postres, dulces, queso, de lugares antiguos, de construcciones antiguas, de arquitectura, muy de pueblo, un lugar demasiado tranquilo. Y que es bonito venir, caminar, pasear por este lugar, tomarse un cafecito. Es un lugar que lo acoge a uno, que lo recibe a uno con un aroma a café. Y estamos hoy aquí en el parque central de este municipio. Tan hermoso que estamos a unos 966 metros de altura. Vamos a conocer un poco acerca del proceso de la recolección de la leche. Bueno, ya llegamos al centro de acopio donde se recogen los litros de leche de cuatro rutas. Hay cuatro rutas aquí en Durania. Esas cuatro rutas de más o menos 80 recolectores de leche. Esta leche llega aquí en camiones como este, como el de Don Jonathan, que está aquí descargando sus cántaras de leche, que aproximadamente tienen entre 45 litros. Sí, Don Jonathan, 40 litros, 40 litros de leche cada una de estas cántaras. Y de estas cántaras hay que hacer una prueba de cada una de ellas para mirar la acidez de la leche y la calidad de este producto. Yo me acuerdo que a mí me tocó en ese tiempo salir a correr con una ollita a recoger la leche que pasaban por todos los lugares de los barrios. Ya eso no se ve, pero aquí en Durania todavía se ven los campesinos recolectando este producto y viniendo aquí a venderlo. Y así sobreviven, así es su estilo de vida. Vamos a ver un poco más adelante todo este proceso. Aquí lo que se está haciendo es batir la leche que llega para hacerla un poco más homogénea, ¿sí? Entonces lo que se está haciendo ahí es revolverla. Ya después de esto vamos a empezar con un proceso de pasarlo por alcohol. Les voy a explicar un poquito cómo es eso. Pero aquí llega y va a estar en este tanque que aproximadamente tiene capacidad de unos 6.000 litros de leche. Jonathan, ¿aproximadamente cuánto dura en recolectar esta leche acá? ¿Desde qué hora se levanta, por ejemplo? ¿Cómo es el proceso de recolectar toda esta leche? Yo me levanto para las 4 y media, 5 de la mañana. Salgo de la casa 5 y media. Llego aproximadamente 2 horas y media, 3 horas recorrido. Depende cómo está el clima, la trocha. Nunca sabes. Llegando aquí a las 9 y media, 10 de la mañana. Todo ese proceso para recolectar, ¿cuántos litros aproximadamente de leche? 400, 450. O sea que todos los días varía la leche. Nunca da la misma cantidad. Ahí está, desde las 5 de la mañana, recolectando la leche desde antes incluso para llegar hasta este centro de acopio y poder tener una producción y un sustento diario. Aquí lo que se está haciendo es medir el nivel de acidez de la leche. Entonces es pasado por esta válvula, ¿cómo se llama esta válvula, por ejemplo? Este instrumento se llama alcoholímetro. Es un alcoholímetro, no como los que usan para la prueba de conducción, sino que a través del alcohol lo que hacen es medir qué tan ácida puede estar esta leche y si de pronto no pasa este nivel de acidez, pues no es recibida porque no tiene una buena calidad. ¿Qué calidad tiene esta leche, por ejemplo, en este momento, revisando la leche? Está bien porque por el momento no se ha cortado ninguna cántara, entonces todas van a ser recibidas. Si está mal la leche, si está mal, lo que hace es que se va a cortar el producto. Entonces eso es lo que se está revisando en este momento. Estamos encima de uno de los carros o los vehículos que transportan la leche hacia Cúcuta. Se va a hacer el proceso de llenar el vehículo de leche. Este vehículo tiene una temperatura exacta porque si la leche se congela puede dañarse, pero tampoco puede llevarse a una temperatura menos porque entre el más rápido la leche sea congelada o refrigerada, en este caso, pues tiene una mejor durabilidad el producto. Entonces es re-envasado en este camión y él tiene la facilidad de mantener a una temperatura estable la leche. Bueno, y este fue nuestro recorrido por Durania. Hoy en el centro de este parque, de este pueblo, me despido. Espero les guste este nuevo contenido que vamos a empezar a sacar. Que compartan, que nos sigan en las redes sociales. arroba santiago documenta, arroba santiago garcía música. Los que quieran conocer un poco más de mi contenido espiritual, de mis canciones, de mis producciones. Ahí estamos. Entonces desde hoy, desde aquí, desde el parque de Durania, les envío una gran bendición y un fuerte abrazo. Chao, chao.